¿Qué sentís hoy por la mole-moli? Miedo. No, yo no le tengo odio, no le tengo nada. Yo es el padre de mis hijos, de los cinco, porque yo voy a sostener siempre, hasta que él no se haga un ADN con mi hija, yo le siempre digo, es tu hija. Yo a vos nunca te engañé, nunca te falté el respeto, porque yo cuando yo me junté con vos, yo estaba embarazada de ella cuando yo me junté con él. Y para mí, digo, la verdad es el padre de mi hijo. Sí. ¿Dijiste al pasado? No le tengo odio, ni le tengo cariño, nada. Ahora dolor. Dolor porque él habló muy mal de mi hija, de nuestra hija, porque si tenía problemas, éramos nosotros dos. Sí, obvio. Yo no salgo a hablar mal de los hijos de él. Y dijiste al pasado... Ah, porque él tiene que... Y él no sabe lo que llora mi hija en la casa de ella, allá escuchando al padre que habla mal de ella. Sí, sí, aparte... Se puso mal, se puso mal tu hija. Sí. ¿Cuándo lo escuchó? Y sí, saca la cuenta de que el padre dice, ah, pues yo no tengo la culpa, dice, es de la hija de ella que hizo todo el quilombo. ¿Cómo va a hacer mi hija el quilombo? Si el quilombo lo hizo él acá. Con tu hija fue violento también. Ni mi hijo, ni los otros hijos hablan a mi hija ya. Sí, por favor. ¿Cómo no te va a doler que el mismo padre hable mal de la hija? A ver si le sale el ADN que es el padre, a ver cómo va a quedar él. ¿Vos crees que se haga un ADN? Yo estoy rogándole a Dios, mira, todos los días, que se haga un ADN con mi hija. ¿Y tu hija? No, por mí, no, porque por mí yo sé la verdad, pero por mi hija, que sufre. Negra, yo te voy a decir una cosa, después de 30 años yo te digo, para mí es... No, no es necesario. Sí. No es necesario. Porque yo me pongo en el lugar de tu hija y como vos decís, viendo a su papá diciendo las cosas que dijo el otro día, seguramente... No, mi hija, mi hijo, ella dice, no quiero saber nada, mami, déjáselo en casa. Ella me dice, mami, déjáselo en la mano de Dios, yo tarde, temprano, lo vas a ver todo. ¿Y esa misma? Mi hija, pero yo le digo, no puede verlo a él, que hable mal, que diga cosas que... ¿Por qué no se hace un poquito cargo él y diga, no, fui yo, esto y aquello? Porque él dice, él dice, fue tu hija que me vino a buscar a mí para hacer el ADN. Mi hija me dice, no, mami, me canso para hacerle el ADN. Y le cortó una uña, qué sé yo, que miércoles hizo, que no la llevo tanto con ningún laboratorio. Bueno, la están escuchando, la pueden escuchar, lo que dicen, o sea, nos mintió, Fabio, porque nos dice algo totalmente opuesto a lo que nos está contando acá la negra. Porque está diciendo, nada que ver. Y Flores Violeta también, que le haga un ADN de pepo a la hija. Que le vaya a cortar una uña. ¿En qué le cambiaría saber, la verdad, de corazón, Marta, te lo digo, en qué le cambiaría saber si es la hija o no, si es la crío igual? ¿Qué importa, digo, la sangre? No, igual, perdón, sumando que le digo, trajo dos hijos de extra matrimoniales también. No, para mí, negra, para mi hija, para mi hija es mucho, porque lo que él, él la lastimó un montón. Bueno, usted no tiene ni idea, porque yo estoy casi tres, cuatro veces, todos los días estoy casi con la gringa. Pero, negra, ¿te referís a que fue violento también con tus hijos? ¿Él fue violento con tus hijos y con Marina? No, no fue violento con mis hijos. Ahora, tenía discusiones, como padres, o sea, todo. No, por ahí no fue violento físicamente. Fue más con la gringa, con la gringa siempre fue más. No sé qué tuvo Fabio con la gringa. Que también tenés, me parece, que tantos años tenés naturalizado un montón de situaciones, porque dijiste al pasar, en un momento de la nota, que tenías golpes marcados, o yo entendí mal, en la casa. En la pared. O marcas, o yo te entendí mal. Sí, pero eso ya, 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 ya está. Pero yo te quiero decir, yo me voy a poner el tema de la gringa. Ustedes me dicen, ¿qué le vale, qué le vale el ADN? Para ella le vale mucho. Obvio. La identidad tiene derechos. Aunque ella me dice, mami, déjalo. Pero yo no sé qué le vale el ADN, es para tu padre, porque él puso dudas. Una que a mí me lastimó mucho, porque yo tuve 30 años con él y lo aguanté un montón de cosas. Y sí, te trajo dos chicos. Yo lo aguanté un montón de cosas, le digo, todo lo que le aguanté a tu padre, le digo, para que me venga, me pegue una puñalada por detrás, él me engañó a mí con dos hijos. Claro. Por eso. Se nota que te aguantan todo. Yo no como en ningún momento lo engañé, en ningún momento le hice nada, pero yo lo aguanté 30 años, le digo, y jamás le falté respeto. Y aparte me acuerdo cuando lo acompañabas en el bailando, cuando lo acompañaste en muchísimas situaciones, siempre, siempre pusiste la cara por él. Siempre puse, siempre lo acompañé, toda la vida lo acompañé, mi hijo sabe bien, a mi hijo también lo acompaña donde, mientras que pueda, está bien, no tengo estudio, no tengo nada, pero yo digo, yo siempre los acompañé. Y a él jamás le falté respeto, jamás, siempre estuve con él a la par, a los 30 años tuve a la par, hasta que lo separamos, que fue y lo denuncié, y lo seguí compañero de vuelta, le limpiaba la casa. Lo denunciaste... Escucha, aguárdame un segundito, porque lo que está contando la negra es algo que le sucede a muchas mujeres argentinas. Y lo digo porque me consta. Donde yo vivía, había muchas familias que estaban atravesadas por la violencia, muchísimas, y hay algo que quizás para muchas personas que lo escuchan, les parece extraño, no pueden entender esto que acaba de contar. Ella lo denuncia, y así todo, iba y le limpiaba la casa. ¿Vos viste eso? ¿Entienden? Bueno, pero lo quiero explicar porque, de verdad, porque yo lo viví, yo nací, yo me crié en esos ámbitos. Que yo, es incomprensible pensar que vos escuchabas los gritos de mujeres que estaban siendo cagadas, atrompadas, y que esas mujeres al otro día se levantaban a trabajar, volvían a sus casas con esa persona, y como si nada hubiera pasado. Obvio. Es una violencia transversal, naturalizada, acompañada a través de décadas, que es así. Uno no lo puede entender porque no lo vive, pero cuando lo ves así, tan crudo, es así. Porque hay algo que vos decís, una persona, porque muchas veces te preguntan, ¿por qué volvías con alguien que te golpeó? Hay algo del vínculo, hay algo que tiene que ver con la familia, hay algo que tiene que ver con estos lazos de violencia que la verdad que tenemos que desarmar. La mujer de Cacho Garay, ¿te acordás? La educación también. Y bueno, tal cual. De esa época. La mujer de Cacho Garay contó acá que después de todas esas situaciones le lavaba la camisa, me quedó acá grabado, que le lavaba la camisa para que él la tenga para los móviles. Por eso, tal cual. Tiene que ver, porque yo la escucho y veo una mujer desarmada, una mujer angustiada, una mujer que hoy por hoy también, digo, hasta tus hijos te dieron la espalda. Obvio, yo sí, yo los entiendo y yo no estoy en contra de ellos. O sea, que me duele, sí, porque ellos lo vivieron también conmigo acá adentro. Por eso. Pero bueno, ellos le dijeron al padre y ojalá que algún día se den cuenta y que yo los perdono, yo los perdono a todos. Lo eligieron porque tienen, disculpame la pregunta que te voy a hacer, Marta, porque tiene él un poquito más de dinero que vos, porque por ahí pueden vivir de una manera un poco más holgada. Si no, no entiendo por qué lo serían. Es que siempre se los dije. Yo siempre se los dije. Yo siempre se los dije, porque tu padre tiene la plata. A uno de mis hijos le dije un día, crucé yo por ahí, le digo, ¿por qué no se van a hablar con tu padre? Y le digo yo, mira, tu padre está solo ahí. ¡Oh, mami, déjalo! Digo, no sean así, le digo, vayan acompañando a tu padre. Porque una de mis hijas vive al fondo, ella está ahí, ella vive al fondo, una de mis hijas. Bueno, yo quedé con la gringa sola, yo quedé con mi hija.